Esto es rap, y bueno, empieza. Es videoclip, nuevo. Suscribete, me llamo yo, ¿quién irá a esto? Estás, ayer tú y yo éramos uno, y hoy yo estoy solo, y tú estás con alguno. Nos alejamos, porque el tiempo así lo dijo, me aflijo recordando que me falta tu corazón. Ojalá sepas, que no fue el mismo perfume, la tristeza es agonía, si no estás me consume. Todavía cierro los ojos, cuando pienso en ti, me imagino de repente el día en que te conocí. No me atrevo a levantar la cabeza ni la mirada, la voz se me cortaba, si de ti me preguntaba. Recuerdo la primavera, recuerdo aquel invierno, donde me prometiste que lo nuestro sería eterno. Ojalá de mí te acuerdes, aunque ya no seas la misma, aunque para ti yo haya perdido mi carisma. Aunque no quieras verme, ni por la calle encontrarme, pues seguramente estás tratando de olvidarme. Hoy, volví a pensar en ti, ojalá tú igual en mí, yo no sé si volverás y quizás ya nada será igual. Yo me fui a la izquierda y tú a la derecha, la tierra es redonda y un día te volveré encontrar. No queremos encontrarnos, volveríamos a caer, entraríamos en un juego donde nos tocó perder. Y de nuevo sería la misma historia que pasó, donde nos enamoramos pero no funcionó. Si volvemos otra vez terminaríamos alejados, porque el destino no te quiere a mi lado. Y sabes que el otro día en mi mente te apareciste y me hice la pregunta de si en verdad te quisiste. Si te acordarás de mí, como yo lo estoy haciendo, o francamente siempre estuviste fingiendo. Y si nunca te importé, o fui tu entretenimiento, duele saber que se terminó nuestro cuento. Y si de casualidad nos volvemos a encontrar, si nuestros caminos se cruzan en un lugar. Si escribieron, me llamo yo aquí en la espalda. Y yo quería saber si tú te acuerdas de mí, ojalá que lo hagas, porque yo sí. Hoy volví a pensar en ti, ojalá tú igual en mí. Yo no sé si volverás, quizá ya nada será igual. Doble A-N-C en el beat.